Oiga mi querida suegra No sé si le va a gustar Entonces usted decide si así me quiere aceptar Yo no tengo que gustarle a usted pa' ser el novio de su hija Solo tengo que gustarle a ella y llenar sus expectativas Yo no tengo que gustarle a usted pa' ser bellinha de su hija Solo tengo que gustarle a ella y llenar sus expectativas Yo no sé qué va a ser usted, pero yo lo doy más que atrás Con su viento yo la veré, ya que voy entiéndole al papá Yo no tengo que gustarle a usted pa' ser el novio de su hija Solo tengo que gustarle a ella y llenar sus expectativas Yo no tengo que gustarle a usted pa' ser bellinha de su hija Solo tengo que gustarle a ella y llenar sus expectativas Suegra, suegra, cuidado que del mal que uno huye, de ese muero Cierre, borracho caballero y su linda consentida José Domingo González y mi hermano Jorlin Guardado en Coveñas Por las barbas de mi abuelo, vive, toca bonito Para el gran Juan Felipe Vergara y su angelito en el cielo Carlos Mario Sánchez y Amo Albertel en Caucasia Yo sé, mi sueguita querida, que a usted le preocupa a su hija Y no quiere verla sufriendo, y no quiere verla llorando Y de veras yo entiendo su preocupación Pero déjeme decirle, suegra, que yo a eso no le veo problema Pues resulta de que ella es mi traga, ella se hizo acreedora de mi corazón Algo tengo que decirle, no sé si le va a gustar El consejo usted decide, si así me quiere aceptar Yo no tengo que gustarle a usted para ser el novio de su hija Solo tengo que gustarle a ella y llenar sus expectativas Yo no tengo que gustarle a usted para ser el peguique de su hija Solo tengo que gustarle a ella y llenar sus expectativas Yo no sé si le va a gustarle a usted para ser el novio de su hija Yo no sé si le va a gustarle a usted para ser el novio de su hija Yo no tengo que gustarle a ella y llenar sus expectativas Y baño, niña, no que no Juanca, Checho y Juki El que no tenga dientes que chupe Yo no tengo que gustarle a usted para ser el novio de su hija Solo tengo que gustarle a ella y llenar sus expectativas Y bla, 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 bla Maraya, Chaberra, mira todo porto Vea a tu papá, está loco